Para hacerles una invitación, en las instalaciones de PanArti, del sistema DIF, te invita a concluir primaria y secundaria. Y si no tienes ningún grado de estudios o bien tienes primaria o secundaria, el programa PanArti te ofrece clases de primaria y secundaria, al cual también ofrecemos talleres de música, manualidades, computación. Bueno, la atención es totalmente gratis y el cupo ilimitado de inscripciones es todo el año, al cual el objetivo es rescatar a niños, a niñas y adolescentes en alto riesgo y darles el apoyo para que ellos concluyan sus estudios.